Había esperanzado a que le otorguen la regiduría para la siguiente administración 2018-2021, el pesista Luis Fernando Roldán espera hasta la primera semana de agosto, que es cuando las autoridades electorales emitirán un fallo respecto a la impugnación que el partido Encuentro Social realizó por la inconformidad que había generado en el PES la repartición de las regidurías en solidaridad a raíz del pasado proceso. El tribunal ya comentó que la primera semana de agosto es cuando va a dar solución a estos juicios de protección de los derechos políticos y bueno, estamos a la espera de ello. Nosotros confiamos de que se haga valer la ley porque es lo que nosotros estamos pidiendo, que se haga justicia y en ese sentido estamos esperando los tiempos para decidir. Comentó que para este resolutivo la ley está a su favor, porque en el pasado proceso electoral el PES alcanzó los votos necesarios para obtener la ansiada regiduría. En la ley establece el mínimo del 3% para obtener la regiduría, nosotros obtuvimos casi el 6% y bueno, ese es el sustento legal y jurídico que avala el procedimiento que nosotros estamos haciendo ante el tribunal electoral. Sobre el papel que desempeñó el YECRO en las pasadas votaciones, Luis Fernando Roldán opinó. Entendemos que el YECRO al hacer el análisis para la repartición de las regidurías interpretó la ley de tal manera que nos está perjudicando a las minorías. Por ahí se dice que hubo una modificación, una reforma el año pasado a la ley, pero ninguna reforma o ninguna ley puede estar por encima de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.